hola bienvenidos a mi canal ruby negro y tejido hoy les voy a mostrar cómo realizar este precioso un gorro es para el juego con el abrigo suéter que hicimos anteriormente es bien fácil de hacer espero que les gusten que prueben a hacerlo y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo si no están suscritas a mi canal por favor suscríbanse y le dan a la campanita así les llegan las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo acuérdense que yo hago un vídeo en español e inglés si le llega algún vídeo en inglés y quieren verlo en español vayan a la página principal de mi canal que va a encontrar la versión de ese vídeo en español ahí también me pueden mandar un mensaje y yo les puedo mandar el enlace y al final de cada vídeo yo dejo un enlace de una carpeta con todos mis tutoriales en español para hacer este gorro que hace juego con el abrigo que yo hice en la semana pasada con el suéter lollipop y yo voy a utilizar los sobrantes que me quedaron que este fue del color principal que venía en estos fashion plus el precio increíble restos diversos ellos son 100% acrílico y un medio 4 esto también son 100% acrílico medio 4 estos son de luxantre impecable rosa de jardín y dorado o oro yo utilizar dos números del gancho de crochet es 5.5 milímetros para hacer el borde de la franja del gorro y la de 6.5 milímetros para hacer la parte de arriba del gorro van a necesitar aguja de tapicería y tijera cinta de medir si lo quieren hacer por medida y si quieren hacer un pompón van a necesitar una fabricadora de pompón eso es a gusto de ustedes si los quieren hacer con pompón o si pompón o como lo que tengan ustedes para hacer pompones vamos a comenzar con el borde del gorro y el borde del gorro depende como lo quieran hacer ustedes lo pueden hacer ancho para doblar a la mitad y subir hacia arriba o lo pueden hacer sencillo yo lo voy a hacer sencillo yo voy a hacer 8 cadenas más 1 si ustedes lo están haciendo para un niño lo pueden hacer 6 cadenas más 1 si lo pueden hacer cualquier tamaño no pueden adaptar al tamaño de la persona que vayan a hacer el gorro primero tienen que dejar una colita lo suficientemente larga para cuando vayan a cerrar la circunferencia del borde vamos a hacer comenzar por el borde de la frente se cierra y después se teje hacia arriba y yo voy a hacer nueve cadenas 8 más 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 van a la segunda cadena del gancho y hacen su primer punto bajo el borde lo vamos a hacer en puntos bajos trabajando en la hebra de atrás entonces van a hacer sus 8 puntos bajos 3 4 5 7 y 8 si ustedes quieren esto ancho para doblar lo pueden hacer de 16 más 1 o de 17 más 1 o 18 más 1 no tienen que ser números pares van a subir con la cadena y van a ir al segundo punto a la hebra de atrás y van a hacer su primer punto bajo a voltear así y van a este segundo dejando esta cadena aquí que hicieron para voltear su trabajo y para darle el alto el punto bajo y van a hacer en la hebra tras sus puntos bajos nuevamente 8 llevan 1 2 4 5 7 el número 8 yo lo puedo pasar por las dos hebras así no me queda un hoyito y me queda recto en los bordes el número 8 hago una cadena volteó mi trabajo y voy nuevamente dejo esa cadena aquí y voy al otro punto en la hebra de atrás y hago mi punto bajo así ustedes van a trabajar hasta tener el largo para la circunferencia de la cabeza de la persona que le estén tejiendo el gorro ustedes lo van a medir así como van trabajando o se lo pueden medir con una cinta de medir acuérdense de no dejar esto muy ancho porque porque el crochet tiende a estrecharse y no volver a coger o coge después si ustedes le hacen así la forma normal del borde no es como cuando uno teje con dos agujas que teje del 1 por 1 o del 2 por 2 que siempre se va a mantener cuando uno se quita el gorro eso de esa manera esto tienen que hacerlo un poquito ajustado para cuando se le ponga no se le vaya a caer el gorro no le quede demasiado ancho ya lo mencioné que el crochet siempre tiende a estrecharse un poco porque los puntos son un poco más abultado que a dos agujas entonces así van a trabajar en esa hebra de atrás sus 8 puntos siempre en el último cogiendo las dos hebras así parejito y hacen su cadena voltea su trabajo vuelve van a hacer primer punto bajo que fue el último que hicieron y van a seguir trabajando sus 8 puntos hasta tener el largo deseado yo voy a trabajar fuera de cámara y cuando tenga el largo del mío yo les voy a decir cuántas vueltas le di y la medida para que sepan también ok así van a trabajar aquí ya tengo mi franja hecha tiene 54 vueltas cada vuelta se cuenta la que va hasta arriba la que está abajo arriba abajo en 54 y mide 46 centímetros sin estrecharlo la estrecha y entonces ya yo voy a cerrar aquí no voy a cortar mi hilo con esta colita voy a cerrar aquí esta parte del gorro para comenzar aquí con lo de arriba ahora aquí yo lo que voy a hacer es yo voy a sacar esa cadena ahí que había hecho y cuando termina en el punto van a venir aquí a esta parte del gorro van a pasar su gancho y van a pasar ese punto por aquí y van a hacer una cadena y lo van a dejar aquí así ya cuando cosa en esto aquí es apuntada está en el centro de la costura se van a venir aquí con una mujer de tapicería y van a coser y aquí pasando por aquí pasando de este lado en esa espita que quedó ahí y van a ir pasando aquí así así van a usar esta unión y ya cuando terminen aquí aseguran bien sin coger esto aquí aseguran bien aquí y pierden esa colita por dentro porque esta es la parte de afuera del gorro ok le va a ir quedando así ven cuando cosas o si quieren la pueden virar así y puedes que sea la parte esta la que les guste más a ustedes donde tengan una mejor terminación lo pueden coger para la parte de afuera siempre y cuando pierda la colita por la parte que cojan para adentro no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como vieron yo saqué la parte de adentro hacia afuera y así queda por dentro. Queda bien, si quieren la pueden dejar así o de este lado, como ustedes quieran. Si ustedes están haciendo esto ancho para virar, lo dejan como mismo lo cosieron porque entonces cuando miren la parte del borde hacia arriba, le va a quedar esta parte, es la que va a mostrar hacia afuera. Entonces ahora vamos a cambiar de gancho con el gancho de 6.5. Vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Van a apretar esa cadena que hicieron para asegurar ese punto y van a hacer una cadena. Y van a hacer puntos bajos. Pueden hacer los puntos bajos que le quepan aquí o pueden hacer algunos aumentos para que le quede un poquito más anchito. Pero el tamaño del gorro se va a definir ahora en esta vuelta de puntos bajos. Porque esta es la única vuelta que le pueden hacer los aumentos si quieren hacer los aumentos. Entonces hagan esta vuelta de puntos bajos. Y para hacer un aumento, por ejemplo, yo hice un punto bajo en ese espacio, tendría yo que hacer otro punto bajo en ese mismo espacio. Y ya tengo ahí un aumento. Pueden hacer aumentos cada 6, 7 o cada 8 puntos bajos. Pueden hacer un aumento y así le quedaría un poquito más anchito la parte de arriba del gorro. Pueden hacer un aumento y así le quedaría un aumento. Pueden hacer un aumento y así le quedaría un aumento. Yo para el mío lo estoy haciendo el aumento cada 8 puntos. Ya he hecho 2 aumentos. Pero si ustedes hallan que solamente trabajando con el gancho más grande es suficientemente ancho, no tienen que hacerles aumento. Eso es a gusto de ustedes, ok. Ya terminé esa vuelta y no he hecho el punto deslizado porque ahora yo voy a hacer el punto deslizado y voy a sacar el color oro de aquí. Vamos a comenzar a hacer las listas. Y siempre los puntos bajos van a ir del color principal. Entonces yo voy a hacer un nudo corredizo aquí. Voy a sacar esa gancho y voy a pasar arriba de ese primer punto bajo y en vez de sacar el color que estaba tejiendo voy a sacar este color. Y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer un punto bajo, alto, disculpe, un punto alto arriba de cada punto bajo. Y así van a hacer esta vuelta completa. Sigan así hasta el final. Ya cuando lleguemos aquí al último vamos a sacar este para trabajar la vuelta de puntos bajos con este color. Aquí ya terminé esta vuelta y ahora les voy a mostrar sin cortar este hilo como vamos a seguir y que nos quede bonito cuando se nos vea feo ahí atrás porque en un gorro se vería feito una mala terminación. Entonces ahora vamos a cambiar de color. Yo voy a pasar por aquí arriba, por arriba de la tercera cadena y voy a sacar el color principal. Aquí lo voy a sacar, voy a apretar aquí un poquito con este color que terminé y lo voy a pasar por arriba de este. Y voy a hacer una cadena con este. Este está atrapado ahora entre este que estamos deslizando aquí. Entonces ahora vamos a hacer nuestro primer punto bajo cogiendo la hebra esa del punto deslizado y pasarla por ahí nuevamente y pasar el nuevo color por ahí. Y hacemos nuestro punto bajo. Y si este se soltó un poquito, lo volvemos a alar un poquito pero no mucho. Y ya ahí le va a quedar bien que no se va a ver el pedacito de este color que deslizamos por ahí. Ya dejan ese ahí porque lo necesitan ahí cuando vayan a trabajar nuevamente con él. Y ahora van a hacer un punto bajo arriba de cada punto alto con este color. Y así van a seguir en esta vuelta. La próxima vuelta que vamos a hacer, la vamos a hacer de puntos altos con este color. Ya terminé esa vuelta. Ahora, tengo que cambiar de color a este. Voy a hacer mi nudo corredizo. Y voy a venir aquí para hacer mi punto deslizado. Pero en vez de sacar el color que estoy trabajando, voy a sacar el rosado. Voy a hacer este un poquito más pequeño. Ahora voy a pasar este por aquí. Como mismo hice con el dorado, solamente es para asegurarlo ahí. Pero lo tengo que dejar ahí porque ahí es donde tiene que estar para el próximo trabajo. Y voy a hacer una cadena, pero voy a coger la cola y la hebra de hilo junto. Para que me quede bien aquí. Y ahora, sacan la colita y hacen sus próximas dos cadenas. Una y dos. Si les sale que queda un poquito grande la del medio, halan esta, la colita y ya. Ahora pueden perder la cola, pero dejen estos dos aquí, ¿ves? Ahora con este color, van a hacer esta vuelta de puntos altos y le va a quedar bien ahí. Que no se va a ver feo. Así. Van a hacer esta vuelta de puntos altos y perdiendo la colita rosada al mismo tiempo. Ya terminé esa vuelta. Ahora voy a buscar esta, que es la que voy a utilizar. Tengo que, estas dos están aquí, así. Voy a pasar esta por aquí, para que no estén enrolladas cuando vayamos a tejer, ¿ves? Ya están separadas. Y esta está acá abajo. Entonces, ahora vamos a coger esta. Si ustedes quieren, pueden subir esta. Así. Para que le quede más arriba. Eso yo lo voy a hacer. Lo voy a poner ahí, para que me quede más arriba. Tiene que haberlo dejado como estaba. Y así. Esta me va a quedar un poquito más arriba y más cerca de la próxima vuelta. Cuando vaya yo a hacer el, la vuelta de puntos altos con el color dorado. Entonces ya lo tengo aquí en posición. Ahora por arriba de esto tengo que pasar, ¿ves? Por este y este. Así. Uno para allá y otro para acá. Pero que no se confundan. Eso es. A gusto a ustedes, si ustedes quieren hacer eso. Pero si no, no tienen que hacerlo. Aquí, ¿ves? Ya tengo ese en mi lugar. Voy a pasar este. Voy a alar el rosado un poquito, para que no me quede demasiado ancho. Voy a hacer una cadena. Y voy a pasar. Igual que hice con el, con este, cuando hice la vuelta de puntos bajos. Igual. Y espero que estén viendo bien. Y ya aquí, este me quedó un punto más arriba. ¿Ves? Y el rosado ya está aquí, cogido, apretado. Entonces. Ahora con este color. Y asegurándome de no coger ninguna colita ni nada. Que vaya yo a, a tejer. Porque ya no tengo colita que perder. Porque ya estos dos tienen que quedar ahora aquí. Voy a hacer esta vuelta de puntos bajos. Entonces. Ya tienen el color oro. Una puntada o dos puntadas más arriba. Y atrapadito ahí. Saca esta vuelta de puntos bajos. Y nos vemos aquí. Ya terminé esa vuelta. Y ahora. Voy a coger. El dorado. Voy a hacer mi punto deslizado. Y ven. Dejo este por arriba del gancho. Y. Voy a coger el dorado. Lo voy a pasar por el punto deslizado. Voy a hacer. Voy a hacer. Y con el dorado. Voy a hacer mis tres cadenas. Una. Un dos. Y tres. Dejo ese ahí. Y voy a seguir. Haciendo. Con el dorado. Un punto alto. Arriba de cada punto alto. Ahora. Lo que está aquí. Son estos dos colores. Así. Van a hacer. Esta vuelta. Ya terminé. Esa vuelta. Ahora. Voy a coger. El hilo. Principal. Y voy a hacer. Lo mismo. Voy a pasar por aquí. Y voy a pasar. Este de este lado. Porque no sé. Si tengo que seguir. Trabajando con los colores. Voy a pasar el rosado. De este lado. Y aquí. Lo crucé. Arriba del gancho. Aquí. Voy a pasar. Esta hebra. Voy a hacer. Mi punto deslizado. Aseguración de tenerlo. Aquí así cruzado. Y hacen. Su primer. Ahí. En ese mismo lugar. Van a hacer. Su punto bajo. Asegúrense de dejar. Estas dos hebras aquí. Y ahora. En esta vuelta. Voy a hacer. Unas disminuciones. Para empezar. A darle forma. A la parte de arriba. Del corvo. Voy a venir aquí. Y voy a comenzar. Con mis puntos bajos. Y voy a hacer. Siete. Y ocho y nueve. Lo voy a hacer juntos. Así que ese es. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. No lo termino. Vengo en nueve. Y cierro aquí. Ya hice una disminución. Así voy a seguir. Haciendo. Siete. Ocho y nueve. Juntos. Para comenzar. A darle forma. A la parte de la corona. De la cabeza. Ok. Ya terminé. Esta vuelta. Ahora voy a hacer. Mi punto. Deslizado. Pasar ese por aquí. Para que quede atrapado. Y voy a sacar. El rosado. Y. Vamos a hacer. Uno. Dos. Y tres. Y un punto alto. Arriba de cada punto bajo. Cuando terminen. De trabajar. Con este color. Vamos a hacer. El punto deslizado. Y para cortar. Este color de hilo. Porque ya no lo van a utilizar más. Entonces. En la próxima vuelta. De puntos bajos. Vamos a hacer. Disminuciones nuevamente. Entonces. Vamos a trabajar. Una vuelta. Del color oro. Cuando terminen. Esa vuelta. Del color oro. Lo corta. Que ya no lo van a utilizar más. Y después. Vamos a seguir. Solamente. Con. Este color. Ok. Aquí. Voy a terminar. Voy a hacer lo mismo. Paso este. Cojo este. Pasarlo por arriba. Ahí. Estoy atrapando. Ve. Este aquí. Y entonces ya pueden cortar. El hilo. Rosado. Si quieren. Pueden parar en ese momento. Ahí. Perder esa colita. Aquí. Yo le doy un poquito. Para cerrar. Hago. Mi cadena. Hago. Mi punto bajo. Ahora voy a hacer. Seis puntos bajos. Y una disminución. Ese es uno. Aquí tengo. Se me enredó un poco esto aquí. Pero ya pueden cortar el rosado. Ya no lo he cortado. Debería tengo que grabar en inglés. Y si quieren pueden perder un poquito la colita del rosado aquí. ¿Ve? Porque ya como va a cortar. Pueden perder la colita un poquito. Hacen uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y ocho. Lo hacen juntos. Y así van a hacer la disminución. De esta vuelta. Después van a cambiar al color oro. Y van a trabajar. Una vuelta entera. Como mismo les mostré. Aquí. Van a hacer una vuelta entera. Con el color oro. Un punto alto. Arriba de cada punto bajo. En la próxima vuelta. Ya nos vemos aquí. Cuando vayamos a cambiar del oro. Al color principal. Porque ya. Van a cortar el color oro. Y ya vamos a seguir dirigiendo. La parte de arriba. Del gorro. Con este color. Sin más cambio. De lana. ¿Ok? Acuérdense que en esta vuelta. Yo voy a hacer. Seis puntos bajos. Siete y ocho juntos. Para una disminución. Seis. Siete y ocho juntos. Disminución. En la vuelta. Después de esa. Cambio el color oro. Un punto alto. Arriba de cada punto bajo. Sin disminuciones. Y nos vemos aquí. Una cosa que quería decirle. Cuando estén perdiendo. La colita rosada por dentro. Tienen que dejar suficiente. Para coserla. Hacer un nudito. Porque acuérdense. Que esta parte de aquí. Está suelta. No está terminada. La parte rosada de aquí. Y se lo dejan así. Esa hebra. Se le va a ir corriendo. Se le va a ir corriendo. Y se va a desbaratar el gorro. Por ese punto deslizado. Así que. Aunque la hayan perdido. Como yo. Que vienen. La perdí. Hasta aquí. Aquí yo tengo que. Con la aguja de tapicería. Asegurarla. Para que no se me mueva. De ahí. Ok. Entonces. Ahora yo voy a cambiar. Al color oro. Como mismo le he mostrado. Y voy a hacer. Una vuelta. De puntos. Alto. Ya terminé. Esa vuelta. Y ya corté. El hilo dorado. De esta colita. Ya subí. Una cadena. Con este. En ese mismo lugar. Voy a hacer. Un punto bajo. Y ahora. Voy a hacer. La misma disminución. Que hice anteriormente. Miren. Si se vea aquí. Cuando yo halo este. Este se va a poner más pequeño. ¿Ven? Eso quiere decir. Que este está suelto. Como les mencioné. Con el color. Rosado. Un poquito demasiado. Con el rosado. Eso tienen que coserlo. Asegurarlo bien. Porque eso está suelto. Ahí adentro. Entonces. Voy a hacer. Seis. Y siete. Y ocho. Nuevamente. Juntos. Así que. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y ocho. Y así. Van a hacer. Esta disminución. Es exactamente igual. Que hicimos. En la vuelta. Anterior. De puntos bajos. De disminuciones. Hagan esta vuelta. Y nos vemos aquí. Ya voy a hacer. La próxima vuelta. Voy a subir solamente. Con dos cadenas. Porque en esta vuelta. De puntos altos. Vamos a hacer disminuciones. Porque ya estamos. En la parte. De arriba. Del gorro. Voy a subir con dos. Voy a hacer. Un punto alto. Hagan la disminución. Ahora voy a hacer. Dos puntos. Juntos. Altos juntos. Aquí tengo. Uno sin terminar. Voy al próximo. Lo hago sin terminar. Y lo hago junto. Ahora hago dos de separación. Uno. Y dos. Y ahora hacen. Uno sin terminar. Hacen otro. Lo hacen juntos. Nuevamente. Dos de separación. Uno. Sin terminar. Hacen el otro. Y lo cierran juntos. Dos de separación. Uno. En el otro. Y lo hacen. Y así van a seguir hasta el final. Van a terminar con dos de separación. Así van a hacer. Esta vuelta. Ya vamos a disminuir. En todas las vueltas que nos quedan. Aquí voy a terminar esa vuelta. Con dos puntos altos. Y dos. Ahora vamos a hacer. El punto deslizado. Arriba del primer punto alto. No de las dos cadenas que hicieron. Arriba del primer punto alto. Y así termina esta vuelta. Y así va a quedar así más pequeño. Entonces ahora. Van a subir con una cadena. En ese mismo lugar. Van a hacer. Un punto bajo. Ahora van donde hicieron estos dos puntos. Juntos. No van a pasar por aquí. Porque si pasan por ahí. Ve. Se le hace un hoyito. Aquí tienen. Los dos puntos. Los van a separar si quieren. Y entre los dos. Van a pasar. Dejando una de las hebritas abajo. Así. Y así le va a quedar. Que parecen que están dos puntos. Pero solamente tienen uno. Entonces ahora van a venir aquí. Van a hacer un punto bajo. Que no van a terminar. Van al próximo. Hacen lo mismo. Cierran esos tres. Entonces van a esto. Que hicieron estos dos juntos. Y van a esa parte de abajo. Tienen esa hebrita aquí. Y esta que se ve de medio lado. Pasan por debajo de esa de medio lado. Y al pasar por ahí. Ya le queda bien. Hacen uno. Ahora estos dos que hicieron separado. Lo hacen juntos. Vamos a terminar. Van al otro. Lo hacen juntos. Miren. A este. Si se fijan aquí. Se ve abierto así. Van a pasar por debajo de aquí. Entre esos dos puntos. Es donde estamos. Trabajando. Para que no le quede un hoyito. Y así. Van a seguir. Ahí hacen uno. Y los próximos dos que hicieron separado. En la vuelta anterior. Lo hacen. Junto. En esta vuelta. Y así van a seguir. En esta vuelta. Que ya están cerrando. Aquí arriba. Ya terminé. Esa vuelta. Con los últimos dos juntos. Voy a hacer un punto deslizado. En el primer punto bajo que hice. Voy a subir con dos cadenas. Voy a hacer un punto alto. En el próximo espacio. Ahora vamos a hacer dos juntos. Dos juntos. Dos juntos. Por toda esta vuelta. Van a hacer un punto alto. Que no van a terminar. Van al próximo. Hacen punto alto. Que no van a terminar. Y lo cierran. Ahora cierran estos tres. Lazada. Un punto alto. Que no van a terminar. Van al próximo espacio. Punto alto que no van a terminar. Y cierran esos tres. Y así van a hacer. Esta vuelta entera. Disminuyendo en todos los puntos altos. Van a hacer dos juntos. Dos juntos. Dos juntos. Hasta el final. Y como ven. Ya estamos cerrando la parte de arriba. Del gorro. Estoy llegando al final de esa vuelta. Un punto alto que no voy a terminar. Y otro punto alto que no voy a terminar. Lo cierro. Ahora nos queda solamente un punto aquí. Van a hacer un punto alto. Que no van a terminar. Y van a ir donde hicieron. El primer punto alto. No las dos cadenas. El primer punto alto. Y van a hacer un punto deslizado. Deslizando por esas dos. Hebras. Y ya ahí le va a quedar. Esa parte. Aquí así. Ve que ya estamos. Ya casi cerrando. Ahora van a hacer una vuelta. De puntos bajos. Y en la próxima vuelta. Ya vamos a cerrar. La parte de arriba. Del gorro. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Arriba de cada punto. Para que no se nos hagan los hoyitos. Voy a la hebra de abajo. Como le expliqué anteriormente. No esta de aquí. Para que no me quede ese hoyo. Sino la de abajo. Y hago un punto bajo. En cada espacio de abajo. Hago un punto bajo. Y así van a hacer. Esta vuelta. Ya casi estamos terminando. Aquí nos va a quedar así. Todavía nos queda ese hoyito. Ahora vamos a hacer puntos bajos. Sin terminar. Y vamos a necesitar. El otro gancho de crochet. Para hacer. Esta parte de aquí. Porque. Con el gancho de crochet. No podemos dar la vuelta completa. Entonces. Aquí. Van a hacer. Una cadena. Van a ir al próximo espacio. Van a hacer. Como si fueran a hacer un punto bajo. Pero no van a terminar. Dejan esa hebrita. Y van al próximo. Tienen tres. Al próximo. Cuatro. Cinco. Así van a seguir. Hasta que ya no puedan trabajar más con este. Entonces van a coger. El próximo. Gancho. Porque esto. Por mucho que uno trate. No va a poder dar la vuelta. Completo. Ya ahí. Yo creo que no puedo más. Uno más. Y lo dejo aquí. Y ahora vengo con este gancho. Entro por este punto bajo. Y saco. Voy al próximo. Saco. Voy al próximo. Saco. Y voy al último. Paso. Y saco. Ahora voy a pasar. Agarrar la hebra esta. Y voy a pasar por esos cuatro que tengo aquí. Y ahora voy a coger. Esta hebra. Vean nada más para ese pedacito necesitaban ese gancho. Y ven aquí. Y vamos a pasar. Esa hebra. Por dentro de todo esto. Con cuidadito de no se les caiga. Y de no coger otra vez. Le van haciendo así. Y la van pasando. La van pasando. Hasta el final. Y aquí. Cortan su hilo. Pasan esta casita por aquí. Aprietan bien. Y le va a quedar así. Cerradito. Miren que bonito. Así le va a quedar. Ahora. Cortan ese hilo. Pierden esa colita. Y si quieren hacer un pompón. Le hacen un pompón. O si no. La dejen así. Que se ve. Muy bonito. Con una buena terminación. Acuérdense de asegurar estas colitas. Para que no se les haga su trabajo. Tienen que asegurarlas bien. Aunque la hayan perdido un poquito. Porque acuérdense que esa puntada aquí está suelta. No se hace en el principio. Al final del gorro. Como les mostré. Le va a quedar así. Que casi no se ve. La unión. Como saben. Cuando uno teje circularmente a crochet. Siempre se le ve una unión. Y casi aquí no se ve. Así es por detrás. Así es por delante. Ahora tengo que coserle. El tag. Estos tags yo los compré por internet. Que dicen hecho a mano. Y entonces yo se los coso aquí. Y se ve. Muy profesional. Yo a este no le voy a hacer un pompón. Pero si ustedes quieren le pueden hacer un pompón. Miren. Todo esto me quedó. Al menos esto. Son las bolas que yo utilicé para el abrigo. Y todavía me queda aquí. Más que suficiente. Para otro proyecto. Miren. Entonces ahora se lo pongo a la cabecita. Y les muestro el resultado final. Bueno. Este es el resultado final. Y miren que precioso queda. A esta cabecita le queda un poquito grande. Porque esta cabecita es como. De un adolescente. De unos. 10 a 11 años. 12 años más o menos. Y este gorro es de adulto. Y entonces le queda un poquito grandecito. Pero. Miren que precioso. Queda el gorro. De que ahí se ve que le queda ancho. Todo esto le queda anchito ahí. Pero a mí me queda. Muy bien. Así queda la terminación de arriba. Miren que precioso. Como les mencioné. Si ustedes quieren. Le pueden poner un pompón. O lo pueden dejar. Así. Esto es lo único que se nota aquí. En esta vuelta del color más claro. La unión. Pero no se ve mal. Para un trabajo con crochet. Porque siempre. Siempre. El que me diga que no. Que le queda una unión así. Es porque vaya. Tiene manos mágicas. Porque por mucho que uno trate. Siempre le queda. Ese. Esa unión en el crochet. Y como ven. Le queda grande. Que por eso se le ve así. Pero. Miren. Miren que precioso. Y ese juego. Con el abrigo. Yo me lo puse. A mí me queda. Bárbaro. Pero lo hacele así. Se le queda anchito atrás. O lo pueden usar caídito. Sí. Lo hicieron para una. A la persona más pequeña. Bueno. Este es el resultado final. Y de verdad que queda maravilloso. El juego se ve increíble. De verdad que me encanta. Me encanta. Y espero que les guste. Que prueben a hacerlo. Que le den al dedito arriba. Si les gustó. Que se suscriban a mi canal. Si no están suscritas. Y si hacen este diseño. O cualquiera de mis diseños. Y quieren mandarme fotos. Lo pueden hacer. Mediante mi página de Facebook. Ruby Necrochet Tejido. O mi Instagram. Ruby Necrochet Tejido. Por favor. Compartan mis videos. Con familiares y amistades. Y en grupo. Así me ayudan a crecer. Aquí en YouTube. Les deseo un bello día. Chao. Chao.